Pues como ha dicho, son 10 años trabajando muchísimo para conseguir un producto mágico, maravilloso. Ella es una gran artista y la queremos en este programa con ustedes, la húngara. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonita está! Es que es nuestra niña. Es nuestra niña. Bienvenida al programa. Muchísimas gracias. Bienvenida. A ver, ¿dónde te quieres tú sentarte? ¿Te sientas? Mira, ya he guardado marcando el territorio. Ya tengo el hueco hecho, Pablo, ya el territorio. ¡Marcando el territorio! Venga. Nos alegramos muchísimo de que estés aquí. Bueno, bienvenida. Para mí es un placer estar aquí con vosotros. Bienvenida. Si te llaman, Sonia, ¿contestas? Ya me está costando trabajo. Antes como que yo ya decía Sonia, pero ahora ya sí. Ahora ya se me ha olvidado muchas veces. Me creo que me llamo la húngara, como me dicen la gente. ¿La húngara? ¿Y por qué empezó la húngara? La húngara... ¿De dónde vienes? A ver, la húngara es un montón de... Yo tenía una academia de baile. Sí, porque tú no cantabas primero. No, yo bailaba siempre, he bailado toda la vida. Una academia de baile flamenco. Exactamente. Yo tenía mis niñas donde ellas venían y yo les daba clase. Sí, sí. Y una de mis primas, la más chica, pues venía conmigo a dar clase. Y no sé, por una cosa o por otra, porque a mí siempre me ha gustado mucho el jaraneo. Y porque mi madre, viene la cosa de mi madre. Porque mi madre siempre me decía, le decía a mi vecina, tu hija no me deja dormir a los mellizos que tengo. Y mi madre decía, ¿qué le hago? Pero ¿de dónde saca esta niña? Y mi madre siempre decía, esta no es mía. Esta la dejaron unos húngaros debajo del puente y yo y mi marido fui a la recogida. ¡Ah, bien! Y entonces, y esta niña, esta niña... Claro, y mi madre está en la húngara, y mi prima está en la húngara de la familia. ¿Y cómo cantaba que no dejaba dormir a los mellizos a ver? Yo me ponía... Yo cogía la masacaera, la masacaera, la masacaera del mortero. Vete, me has hecho daño, vete, estás vacío, vete... Esa palmita. Lejos de aquí, vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete. Lejos de aquí... Claro, es que no tienes que ir. De los Amayas. Sí, pero no solo los Amayas. Vivo cantando. O me da un montón de artistas, porque este es un disco de versiones fantástico que nos van a hacer... Que está el Vete. De los Amayas, ¿no? Hay temas buenísimos, está... A Dolores Vargas, a un montón de intérpretes. Y además es que en principio yo me pensaba, cuando en Sony me dijeron, vamos a hacer un disco de versiones, yo pensé que eran las versiones más flamencas de aquella época. Sí, sí. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron, no, va Acorde de los Pecos, Flamenco de los Brincos... ¡Olé! Y yo decía, ay Dios mío, esto cómo me lo he llevado yo a mi terreno. ¿Cómo le meto mano a esto? Y fíjate, una curiosidad, me ha costado muchísimo menos trabajo grabar Flamenco de los Brincos, Acorde de los Pecos... Sí, de los Pecos. Que a lo mejor el Que te coma el tigre de la Lola Flores. ¿Por qué? Sí, fíjate. ¿Por qué? Por una cosa muy curiosa. O sea, descubierto una hongara distinta. Sí, pero ¿sabes qué? Que yo es que yo lo había escuchado tanto, admiro tanto a Lola Flores y se lo había escuchado tantas veces que yo decía, ¿cómo hago yo esto? Es comprensible. Mira, pues como aquí nos gusta poner un poco en tesituras complicadas al personal, ya que tú lo mencionas, vas a pasarlo mal y vas a sudar la gota gorda. Que te coma el tigre. Queremos un poquito de tigre. Queremos un poquito de tigre. Un poquito de tigre de la húngara. Venga. Tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mi carne morena. Ay, tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mis carnes tan buenas. Ay, tú lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, mis carnes sabrosas. Ay, él lo que quieres que me coma el tigre, que me coma el tigre, ay, mis carnes de rosa. Y una cosa, ¿y qué fue en esa hija, qué fue de los mellizos? ¿Pudieron dormir en algún momento de su vida o ahora también le quitas el sueño? No, ahora se lo quito a los niños de los mellizos. Mira, mira, mira. Los mellizos ya están casados y, bueno, yo ya vivo en otro piso, pero vamos, todavía sigo yendo a casa de mi madre y sigo molestando. Por tanto, ese trabajo... Oye, de los temas que son actualidad ahora en el mundo de la música, ¿cuál te gustaría a ti versionar? ¿De qué cantante? Uy, me pones ahora mismo. Yo que sé, hay muchos temas buenos, ¿no? Sí, pero uno de una... De Alejandro Sanz, por ejemplo. De un artista que te seduzca. Alejandro Sanz me vuelve loca. ¿De la Gaga? Ay, la ley. La más rica del mundo. Va, 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 Román. Claro, la ley de la flamenca está muy bien. La verdad es que no sé, hay temas muy buenos, hay temas muy buenos. Por ejemplo, hay un artista que a mí me vuelve loca, que a lo mejor ahora mismo ese tema no está muy de actualidad, pero me vuelve loca. La bebe ese de... Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que las mujeres. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto eres, ay, no te pienses mejor que las mujeres. ¡Ole! Para el próximo, ¿eh? Sí. Y tú eres una fan de la música de entonces. ¿Crees que se hacía mucha más realidad? Estaban las baladas, la música pop, estaba despertando en España. Hombre. Cuando te lo propusieron, te hizo especial ilusión por eso, porque te gustaba. Sí, porque yo soy una persona que, aunque no soy muy vieja... Sí, hombre, eso ya lo sabemos. Tú eres una niña, guapá. A mí me hace vieja mi niña, cuando yo digo tengo una niña con 16 años. ¿Es que tu niña estuvo contigo? Claro. Con niña, con una suena. ¿Quién lo diría, eh? Y tengo otra con nueve que hace el sábado la comunión. ¡Ay, madre mía! Un besito para mi niña. ¡Ay, qué nervios! ¡Ole, hombre, claro! Oye, ¿quién canta eso de ahora me ha tocado a mí, no es? ¿No tienes un tema agravo con tu niña? Ah, no, sí, pero la que canto con mi niña es a mi Laura y a Mallorca. ¿A Mallorca? A Mallorca es un tema que yo le canto ahora, porque ella tiene 16 años. Ustedes sabéis, la niña vestiditos cortos, ceñimiento y a la calle. Y a mí me pone enferma. Dice Beste, pero hemos hablado hoy de este más madera, vestiditos cortos. ¡Tú no vienes muy larga! No, pero yo hoy vengo recatadita, yo hoy vengo... ¡Ah, menos mal! Con la malla de media y todo. Y tu hija tomando nota. Ponte de pie que queremos ficharte. ¡Ole, qué tiene! Ahí está ella, claro. La niña tiene donde mirar. ¿Qué es lo que le pasa a la niña? ¿Qué le pasa a la niña? La niña le gusta. ¿Se puede decir nombre? ¡Ebresca! ¡Venga, vestido ceñido! ¡Claro! Y esto no puede ser, eso no puede ser. Y taconaco. Y yo cuando la veo le digo, ¡Lauri, te voy a decir una cosa! Mamá, déjame hoy hasta las doce y media, que no, Laura, hasta las doce. Y yo... Dale un mensaje a tu niña. Vamos a ver, ahí tiene la cámara. Chiquilla, estudia. Ella quiere ser artista y no estudia. ¿Pero está estudiando? Sí, está estudiando. O hace la que estudia. No, está estudiando seguro, está estudiando. Pero ¿cuál fue esa que cantó contigo? Pues la de a Mallorca. ¿Por qué ese título? Porque resulta de que mi niña, yo siempre que la veo ceñía, y me dice, me dio la madre, le digo, échame, Laura, ya está bien, que te voy a montar en un avión y te voy a mandar más para allá de Mallorca. Y por eso... Tú tócate las palmas que ya yo te pongo el micro. Dice mi niña. No sé qué me pasa, ay, cuando yo lo veo pasar. Cuando ve a los niños. Que me entra un cosquilleón, ay, que no me puedo aguantar. Y me dice. ¿Qué te dice? Mi mamá que no es tonta, y qué cuentas ha dado ya. Me ha dicho a mí muy seria, ay, que a Mallorca me va a mandar. Anda, cállate, que no me mire, que no me mire, que tú me pones nerviosa. Le dices eso al niño porque dice. Y mira que a mí me ha dicho mi madre, que si me ve contigo, me va a mandar a Mallorca. Ole, ole, ole. Oye, 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 oye. Un poquito más lejos. No se puede tener más arte, ni más gracia, ni más naturalidad. No te gustaría. ¿Tienes ya una replacita ya a tu nombre, en tu pueblo? Todavía no. Pues te pago de la altura que estás esperando. Cuestión de pocos días. ¿No te gustaría ti, por ejemplo, versionar una canción cualquiera de dos que fueron grandes, como Rafael o Camilo Sexto? Pues sí. O Julio. De hecho, todos esos temas estuvieron también dentro de la selección que se hizo, de la preselección. O Serrat, que ayer fue premiado. También. Pero ya ponen el compromiso, Diego. Claro. ¿Qué quieres que te versiones? Que cantes algo de Rafael o de Camilo. Escándalo, es un escándalo. ¡Vamos allá! Escándalo, es un escándalo. ¿Cómo es? Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. ¡Mira! Con lo de las versiones. ¡Oh, qué alegría! Además, me hizo muchísima ilusión. Es de estar más por el micro arriba que abajo. Tengo aquí hoy pie de micro. La que está liando. Le da igual pie de micro, sin pie de micro. Claro que sí. Baila, canta. Es que lo tienes todo, hija mía. No la vamos a comprar, de verdad. A los artistas geniales les parece. ¿Eso va a las mañanas un ratito? Sí, nosotros sí, la verdad. Claro que sí. Porque va a estar liando bien. Porque... ¿Dónde vas a estar este verano? Pues bueno, este verano, a ver si pasan ya las elecciones, que están un poco los ayuntamientos, un poco así, como todavía no... Sí, ríete, ríete, pero es verdad. Pero es verdad, es verdad. Que estamos los artistas un poco diciendo, ¿Haremos gala o no haremos? Claro, que no hay dinero y que se están haciendo muchas cosas por aquello de la voluntad y bendito sea, ¿no? Todo vende. Exactamente. Ahora es todo un benéfico, un benéfico, que siempre hay que estar para los benéficos. Claro. Y bueno, pero bueno, yo no me voy a quejar porque la verdad es que ya tengo alguna fecha. Ya. Voy a estar en Jaén, este viernes estoy en Jaén. Uy, qué bien. Voy a estar en Palos, aquí en Málaga, en Zaragoza. En El Palo, en El Palo. Una barriada se llama El Palo. Ahí, muy bien. Es que Diego, claro, Diego es el que normalmente pone la puntillita, ¿no? Quiero que cante un poquito más, por favor. Dani, el disco no puede ser hoy para ti, que ya te va a hacer el de la guardia, por favor. Fíjense, se llama el disco Vivo Cantando y no tiene esa versión. No, no, porque claro, en principio no teníamos nombre para el disco, siempre para Salomé. La niña nació para cantar, para bailar, para todo. ¿Y te sabes esa canción de Salomé? Vivo, desde que llegaste. Yo lo vivo cantando, hey, vivo cantando, hey, vivo cantando. Yo no quiero que me digas qué está pasando, estoy ganando, estoy ganando, estoy ganando a ti. Este hay que prepararla para el próximo día. El próximo día. Un dueto, un dueto, por favor. Sí, señor. Mira. Bueno, también tengo que decir que con mi niña hice un tema muy bonito, muy bonito, muy bonito, que cuenta la historia de mi vida, ¿no? Porque yo la tuve ya muy jovencita, con 15 añitos. Y entonces, pues claro, le hice un tema y ella me canta a mí, yo le canto a ella, ¿vale? Y voy a hacer un pedacito y también se las quiero dedicar desde aquí a todas las madres del mundo. Bueno, la niña que está tirando a su nieto. Claro, claro. Sí, sí, al nieto, muy bien. El que está a punto de nacer. Me dice mi niña a mí. Bajo la luz de este mundo, solo te tengo a ti, madre. Tú fuiste quien me dio vida, nunca pensaste en dejarme. Claro, esa tiene muchos años, tiene ya algunos años que la niña, cuando yo la canté, tenía 13 y ahora tiene ya 16. Voy a cambiar la letra. Hoy tiene, hoy ya tiene 16 años, rubia como la candela, tiene la cara más guapa, pa' su madre una princesa. Soy la mujer más feliz, porque la tengo a mi vera. Ay, Laura, cuánto te quiero. Ay, Laura, cuánto te quiero. Ahí está. Ahí está. Pórtate bien, corazón mío, pórtate bien. Bueno, mira, nos gusta tu disco, pero más nos gustas tú. Muchísimas gracias.